El señor va a duermen. Ah, ¿qué tío? ¿Sí? Pásate, pásate, pásate. Vamos a tomar la grafita adelante. Vamos a tomar la grafita adelante adelante. Vamos a tomar el agua. 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 Vamos a tomar el agua fija. Nomoca a gente. Todo el agua fija óptica es más TRAN50. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video